Dios los bendiga a todos. Debemos pedir al Presidente de la República que con base en el artículo 189 de la Constitución Política, ordene la militarización de las zonas críticas de la ciudad de Cartagena, en coordinación con la Policía Nacional y la Inteligencia Militar, para combatir la gravísima inseguridad que vive nuestra ciudad. Paralelamente, debemos combatir y luchar contra las causas de la inseguridad y la violencia en Cartagena, combatir la pobreza extrema, el hambre, la pobreza monetaria y buscar la resocialización de las pandillas que están creciendo dramáticamente en nuestra ciudad. Estos jóvenes sin oportunidades, que aproximadamente ya son 3.000 en la ciudad de Cartagena, se dividen en alta, mediana y baja peligrosidad. Debemos trabajar arduamente, y esto se lo solicito al alcalde de UBET Turbay, resocialicemos a estos jóvenes. Propongo, para su resocialización, que los ocupemos en sus sectores, haciendo aseo, en coordinación con las empresas de aseo, limpiando, pintando y todas clases de actividades, y se les reconoce una contribución en especie, en mercados para ellos y su familia, para su manutención. Y paralelamente, se les va...